El mejor antojo para este fin de semana, tomates cherries asados, un imperdible que debes realizar. En un bol para horno coloca 3 tazas de tomates cherries de distintas variedades, luego media taza de aceitunas verdes y media taza de aceitunas negras sin carozo. Condimenta con una cucharadita de orégano, una cucharadita de ajo en polvo, sal y pimienta a gusto. Agrega un buen chorro de aceite de oliva extra virgen de la marca Chef y mezcla por completo. Lleva un horno precalentado a 220 grados por 30 minutos. Acompaña con pan baguette cortado en rodajas, monta en una placa de horno con papel mantequilla, agrega ajo en polvo, sal y pimienta a gusto. Agrega un buen chorro de aceite de oliva extra virgen de la marca Chef con su sistema pop-up que no derrama. Lleva un horno precalentado a 220 grados Celsius por 5 minutos. Pasado el tiempo, agrega los tomates cherries ya asados, romero fresco, 200 gramos de queso mozzarella, hojas de albahaca, mezcla muy bien y monta sobre tostadas de baguette. Qué rico y fácil es esta preparación. Los invito a realizarla y a compartirla con todos. Cuéntame, ¿qué te pareció la receta? Te leo. Cuéntame, ¿qué te pareció la receta? Te leo.